Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de las vitaminas, los conservadores que contienen las vitaminas. Todas las vitaminas, casi todas las marcas, es muy muy difícil encontrar marcas que no contengan colorantes artificiales, conservadores, edulcorantes artificiales, etc, etc. Es muy raro encontrar unas vitaminas así. Mas sin embargo, muchas empresas caminan diciendo que sus productos no contienen conservadores. Mas sin embargo, cuando tú revisas el contenido, resulta que sí tienen conservadores, ¿sale? Entonces, de ahí la premisa que no es bueno tampoco estar tomando todo el tiempo de manera permanente, válgala pero grullada, vitaminas, ¿sale? O sea, te puedes vitaminar de vez en cuando, pero trata de no estar consumiendo todo el tiempo vitaminas porque generalmente estas vitaminas tienen un conservador. Si no lo tuvieran, se echarían a perder, ¿sale? Una marca que yo te recomiendo, este, que he visto que algunos de sus frascos, no he revisado todos, dicen libres de conservadores, es una marca que aquí hay en la República Mexicana que se llama GNC. Es una buena marca de vitaminas que yo consumo y recomiendo y que tú puedes también beneficiarte de este tipo de productos que esta empresa tiene, ¿sale? Y bueno, aquí no nos callamos nada. No les creas, revisa los contenidos. Y si no sabes, pregunta o investiga. Ahorita ya está el señor que todo lo sabe, el señor Google, donde tú puedes buscar cualquier cosa que tú tengas duda. También en YouTube puedes buscar cualquier cosa, sustancia de la que tú tengas duda, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con eso. La mayoría de las empresas, sobre todo empresas de multinivel, andan caminando por ahí diciendo que sus productos no tienen ningún químico que les pueda hacer daño y no es cierto. Es cierto, las vitaminas ayudan, es cierto, muchos productos traen unos ingredientes maravillosos, pero también tienen un conservador. ¿Es saludable ingerirlos? Sí, sí es saludable. ¿Todo el tiempo, a todas horas? No, no es saludable así, ¿sale? Ok, bueno, nos vemos en otro capítulo, amigos.